Seguro a todos y todas, veo que esto no les da la oportunidad de hablar, ahí parece que sí, y ahí. Hola Inge. Taya, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy día? Daya, cuéntame. El juego de energías renovables. El juego de las renovables. Qué buena idea. Me encanta que se te ocurran cosas tan geniales. No es el que ya estaba en la... En el sílabo, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, Pai. El juego de las energías. Bueno. Bueno, vamos. Muy bien. Bueno, los cambios. Ya están poniendo presentes, muy bien. Falta nada más que la señorita Daya nos dase la mano. Daya. Para poderle dar las caracas. Los... Yo soy moderadora. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Ahora no vamos a hacer menti. Participen ustedes. Compartan cómo estuvo su semana. Siempre están como muy callados los viernes, ¿no? Pero si empezamos a rifar juntos aquí, decimos, a ver, por un 20, por un punto a la prueba, ¿quién habla y prende la cámara y se pone alegre y... ¿Está como es toda la semana? No, pues, ahí sí, toditos, ¿no? Me imagino. Ya. A ver, no le demos mucho trámite de ahí aquí. Es viernes, 6 de la tarde, ya. Todas las personas que les cuento que tenemos clase viernes, 6 de la tarde, no me creen. Dicen, ¿pero cómo? Si es viernes, 6 de la tarde. Digo, mmm. Hable con la dirección de carrera de la facultad. Pero si hay otras materias que tienen a esta hora, ¿no? No, no sé. No sé si soy el único. Viernes, a ver, no me acuerdo. Pero bueno, nosotros de noveno teníamos simulación. De 6 a 8. ¿Qué ricas, 7? 3 días. No, no, eran hasta el jueves, creo, no me acuerdo ya. Claro, hasta el jueves. Y si hay clases de las 10 de la noche, no pasa nada. ¿Pero el viernes? ¿El 10 de la noche? No. Incluso en nuestros años, el difunto ingeniero Cabrera, dictaba clases sábado a 7 de la mañana. Estábamos puntualitos ahí porque no te dejaba entrar atrasado. Peor si llegabas chuchac y no te dejaba entrar. Así de sencillo. O sea, si ya veías que llegabas 7 y 1 o 7 y 2, ya era misión imposible. O sea, mejor no, ni asomarte. Nosotros teníamos eso para recuperar las clases con el Inge Gem. Y cuando estaba en cálculos básicos, no me acuerdo. Y recuerdo que el viernes en la noche fue el baile de gala de la facultad. Y sábado teníamos clase a las 8 de la mañana. Íbamos en la... O sea, los compañeros llegaban hasta con el terno. Pero llegaban a clases. Y el Inge Gem se nos gozaba y decía, bueno, que vengan en las últimas y, bueno, demuestra que sean responsables. Sí. A poco nos quejemos mucho de que viernes 6 de la tarde. ¡Oh, qué malos! Bien. Ya pues, chicos. Entonces, Nadia va a compartir cómo ha estado la semana. Nadie, de verdad. Sí. Buenas noches, Doc. Y buenas noches, Nadia. O sea, a mi parecer, como que pasó rápido la semana. Pero todos los días yo tengo clases hasta de noche. Entonces, sí es cansado para mí. Y, Cidel, cuéntanos a qué hora empiezan tus clases. O sea, tenemos más o menos de 3 a... Perdón, de 2 a 8. Y de mañana también sabemos tener unas 2 horas así. Ah, o sea, para ciertas personas el horario está más cargado en la tarde. Eh, sí. Ah, vale. ¿Y ya se vacunó? ¿Y de él usted o todavía no? Eh, no todavía. ¿Cuándo le toca? El 31 nos toca a todos. Próxima semana, por Dios, no se estarán aglomerando, verán lo que les digo así. Ya les hablé cuando tuvimos... Bueno, no les hablé, sino ya les pedí de rodillas cuando tuvimos la clase de cálculos. Y ahora les vuelve, por Dios, no se están aglomerando, verán, no es momento de comer hamburguesas con piña. Ok. Los chicos de provincia se han vacunado, van a venir el 31. ¿Cómo van a ser ese día, cuenten, para la vacuna? ¿Hay personas de provincias aquí en la sala? Sí. A ver, bien, a ver. Bonnie. A ver, cuéntenos, Bonnie, ¿dónde está usted? Yo estoy en Loja y, o sea, yo ya me hice vacunar porque se me complicaba, creo que bastante viajar para una vacuna. Y aquí están ya vacunando desde 16 años. Así que creo que es de ahí una semana bastante cargada porque yo tengo clases desde las 9 de la mañana. Creo que tres materias al día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. De ahí creo que los martes, miércoles, jueves y viernes tengo de 6 a 8, casi siempre. Y de ahí más horas en la mañana. De ahí se me echó a mí bastante cansado. ¿Cómo está el clima en Loja, Bonnie Lisbeth? Está frío. Helado, ¿no? No sé si todo el cielo está igual. Aquí está bastante frío. De ahí, algunos días se pone medio, un poquito con sol de ahí, con mucho frío. Bonnie Lisbeth, una pregunta. Desde la ciudad de Loja, yo he estado en Loja dos veces en mi vida, o sea, por eso no recuerdo mucho. Pero desde la ciudad de Loja se ve alguno de los nevados que tenemos aquí en Ecuador. No. ¿Alguna costaña? Ninguna. No, es que como es una olla, no se nota. Ya, ok. Ok. Muy bien, gracias, Bonnie Lisbeth. ¿Alguien más de provincia que esté aquí en la sala? ¿O todos son quiteños y quiteñas? Migrantes. A Quito. Jean-Pierre, ¿dónde estás? Jean-Pierre Espinosa. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Quevedo. Buenísimo. ¿Y estás en Quevedo? Sí, sí, sí. Yo soy de Quevedo. ¿Y fuiste a dejar plata donde el Big Money? No, no, ni diga eso. Se volvió terrible esa situación. Pero bueno, aquí en Quevedo se volvió caótico. Hubo gente fallecida incluso, ¿no? Por tiroteos y tanta cosa. Se pegaron tiroteos afuera de la casa de Don Nasa. ¿Y era conocido Don Nasa o salió de la nada? No, le cuento. A menos yo como que de año toda la vida. En mi vida he escuchado de él. En mi vida. Cuando hizo el boom de Don Nasa, ahí fue cuando recientemente de él. Pero yo no, en mi vida. No era conocido, la verdad. Para nada. Cuéntanos, ¿cómo está el clima en Quevedo? Cálido, como siempre. Se hace bastante calor, generalmente en las tardes. Pero las mañanas y noches son frías. Pero sí, o sea, cálido, tranquilo para andar en pantaloneta y una camiseta floja. Claro, súper cómodo. Oye, ¿y en horario de clases cómo lo tienes tú, Jean-Pierre? Igual, así como dijo mi compañera Adri, de 2 a 8 de la noche. Todos los días. Tienes la mañana como más libre, llamémosle así, ¿no? Sí, algo también. Aprovecho uno para dormir mejor. Claro, supuesto, si vas a estar en las clases. Bien, gracias, Jean-Pierre. ¿Alguien más de provincia? Yo soy del Carchi, pero no me vale el micrófono. No, pues estará con frío, ¿no? Calienta un poquito el micrófono. Pero es lindo, es lindo el Carchi. Es precioso el Carchi. La reserva del ángel, ¿no? Uy, bellísimo. De las cosas que más me gusta del Carchi, la verdad, es la gente del Carchi. Los carchenses son espectaculares. Carchenses y carchenses. ¿El Carchensas puede ser el gentilicio femenino? ¿O solo Carchensas? No, 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 no. No tengo idea. Es gente espectacular. Tengo grandes amigos, amigos y amigas del Carchi. Carchense ya, pero eso es para hombres y para mujeres, Kevin Leonardo. ¿Cierto? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y en qué ciudad estás, Kevin Leonardo? Qué pena, qué pena que no, o sea, que estemos así en la... Bueno, con mensajes, pero bueno. ¿En qué ciudad estás? Cuéntanos cómo está el clima y cómo está tu horario. ¿Cómo ha ido la semana? Ahí date gusto escribiendo mientras alguien más habla de las provincias. No hay más manitos levantadas, ¿verdad, Daya? Evelyn me parece que decía. A ver, ¿cómo le enviamos? Es friísimo, dice. Bueno, sí, 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 sí. Yo soy de Santo Domingo. Santo Domingo de los Sáchilas. Ajá. ¿Y qué tal están por ahí las cosas? ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando. Hoy día sí hizo un tremendo solazo. ¿Solazo? ¿Están calientes como que veo de Santo Domingo o es un poquito más frío? Hay días que suele hacer frío y hay días que sí hace sol. Pero más que todo esta semana sí hubo como tres días que amanecía nublado, nublado. ¿Y cómo está el horario para ti? Toda la semana tengo de seis, o sea, todos los días termino a las ocho de la noche clases. ¡Ah, madre! Desde lunes a viernes. Desde tarde. Ajá. Y el único profesor que se queja de tener clase de seis a ocho soy yo. O sea... Ya veis, qué bestia. No, pues de gana. Bueno, entonces aquí públicamente digo, no me voy a quejar nunca más, ok. Vive el horario de las, de las, del viernes a las seis de la tarde. Alguien más. Gracias, Kevin Leonardo. Sí, es friísimo. Y hay temperaturas de cinco grados. Sí, está... Sí, es diferente, ¿no? Ya, ¿quién más tenía la mano levantada? Nicolás Francisco. Nicolás Boada. Sí, ingeniero. Más que nada, tengo una pregunta. Dale, a ver, cuenta. Usted nos mencionaba el once de ir a votar, pero no sé si de alguna manera hay alguna página, hay algún lugar en donde podamos saber por quién votar, qué ofrecen, porque la verdad yo ni siquiera me he enterado de qué, quién está al frente o quién se estaba postulando. Bien, gracias por tu pregunta. Te cuento que hasta ayer estábamos resolviendo impugnaciones de las candidaturas, los, los, en el Consejo Electoral. Hoy, menos mal, no me han llamado, porque digo así, una semana es totalmente exhausta para mí. Y las candidaturas están pidiendo autorización a los profesores para poder ingresar a las sesiones de aquí del Zoom, del Zoom, a las sesiones de aquí del Teams y poder presentarse. Entonces, pude ver una candidatura de medicina que ya puso en Facebook, dice, somos tal y cual y ofrecemos tal y cual cosa. No sé si es que esa iniciativa la tengan todas las candidaturas, la verdad. Es lo que te puedo decir. Las candidaturas están autorizadas a hacer campaña desde el 16 de julio hasta el 6 de agosto. Entonces, capaz que ahorita todos se ponen pilas y empiezan a armar páginas de Facebook por todos los lados. A mí personalmente me han llegado dos solicitudes de dos candidatos que quieren presentarse ante ustedes, porque dicen, por favor, señor Arauco, queremos entrar a sus clases. Diez minutitos para hablar de las candidaturas. Y yo, como tengo espíritu democrático total, es de hecho, para no hacer esto, ustedes saben cuándo doy mi clase. Entonces, imagino que ya vendrán, no sabemos. La próxima semana estarán desfilando ahí con los pitos y banderitas. Se extraña hacer campaña presencial. Sí, entonces, ya te digo, las páginas de los candidatos desde Independiente. En la universidad lo que llegamos como consejo electoral es, señor, su candidatura está aprobada o no, y pues puede hacer campaña. Ya los medios, cómo lleguen a ustedes para contarles qué les ofrecen, eso ya es cosa de cada uno. Lo que también te puedo contar es que cada candidatura de estudiantes para presentarse al HCU y al consejo directivo de las facultades tenía que presentar un plan de trabajo, que era como requisito para poder inscribir la candidatura. Bien, y ahora que me hiciera la pregunta, yo devuelvo la pregunta. ¿En qué ciudad estás? ¿Qué horario tienes? ¿Y cómo está el clima? Yo soy de aquí de Quito, Ingen. Mi horario, chuta, mi horario es todos los días de 9 a 8. ¿Sin descanso? Tengo una que otra hueca por ahí, pero ese es mi horario. ¿Y en qué barrio de Quito estás o en qué parroquia? En el norte, en la Kennedy. Ah, buen barrio. Sí, está bueno. Está bien. Gracias a la ING Hernán, ¿verdad? No, Nicolás de la Pucha. Nicolás de la Pucha, es que no sé quién habla, como no prenden la cámara. Más provincianos o provincianas. Alguien que esté en el oriente, habrá gente que esté en el oriente y ahí sí cubrimos todo totalmente. O en Galápagos. Alguien que está conectado desde Galápagos o desde el oriente, ¿no? Alguien que esté fuera del país incluso. Nadie, ¿no? Todos en Quito. Bueno, todos en el país, todos en el continente. Bien, nadie más que quiera compartir cómo ha estado la semana. O que nos cuente qué es lo que ven a través de la ventana. Eso es un buen ejercicio también. Henry Osvaldo, ¿qué dice Henry Osvaldo? Yo, entendiéndome, me decía así que yo leía. Un meme. Ay, ¿qué llama? Paulina, Paulina Abigail. Ahora sí. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Daya. Mi semana ha sido un poco extraña. No sé si es la única que me pasa. Yo soy de aquí, de Quito. Pero estos días ha habido demasiado viento. Y he visto, es muy gracioso porque he visto gente de las otras terrazas que grita, señora, señora, la ropa. Y se les vuela la ropa. Pero es demasiado, es demasiado. Y yo tengo varios perros. Pero tengo una perrita que es súper chiquita. Y ella le arrastró el viento contra la puerta. Entonces, no sé, me dio la idea de que parecía un huracán. Mi semana ha sido tratar de ver que no les pase nada. Porque vuelan un montón de cosas. Y sobre todo basura. Y, Paulina, ¿y en qué barrio de Quito vives tú? Creo que se llama, creo que le conocen más por Puyengasí, algo así. La noma de Puyengasí. O sea, bueno, en realidad es por el peaje del valle. Pero es más arribita, más hacia la Simón Bolívar. Ya, o sea, tu visión es hacia la cordillera oriental. Tú ves el Hilaló sin problema. Sí, aquí se ve un montón. Y cuando hacen heladas, digamos así, amanece súper frío. Las ventanas amanecen con una capita como de hielo. Uy, qué pasada, qué bonito. Claro, qué bonito y qué frío a la vez. Eso es. Sí, fíjate. Por nuestra posición geográfica, la posibilidad que nosotros tenemos de tornados o huracanes, bueno, que son diferentes, ¿no? Es prácticamente nula. ¿Saben por qué? Porque al estar en la mitad del mundo, las fuerzas de la Tierra se neutralizan. O sea, el giro que tiene la Tierra en los ejes, ¿no es cierto?, causa fuerzas que se neutralizan en la mitad. Entonces, gracias a nuestra posición geográfica, nunca vamos a tener ni tornados ni huracanes. O sea, esos movimientos así circulares del viento, jamás en la mitad. Eso lo vas a ver más en el hemisferio norte y con muy poca probabilidad en el hemisferio sur de cómo está virado el eje terrestre. Ese desvío que tiene, porque no es así perpendicular, sino está desviado hacia un lado. Eso. Algo les iba a contar. Ahora, agosto, julio y agosto, en los años en que yo tenía su edad, es decir, ninguno de ustedes estaba aquí en presente, el municipio de Quito tenía algo llamado agosto, mes de las artes. Algún alcalde lo quiso revivir, pero no fue con la grandiosidad que eran esos años. Y una de las cosas chéveres que había en agosto, mes de las artes, eran los concursos de hacer volar cometas, justamente por estos vientos tan grandes que se dan. O sea, por cómo está cambiando, ¿no? Varias veces participé en los concursos del municipio de volar la cometa. Siempre las volábamos desde el panecillo, porque en mi casa quedaba, en la casa de mis padres quedaba al pie del panecillo. Y de verdad que era espectacular ver las cometas ahí volando. Siempre participé haciendo estrellas con SIXES. Me imagino que saben lo que son los SIXES, no todos ustedes. Y me imagino que han ido a coger alguna vez SIXES y han hecho sus propias cometas. ¿Sí? Eso también es costumbre muy, muy quiteña. Bien, ¿alguien más? Que estaba interesante empezar a hacer las clases. Hagamos concurso de volar las cometas de cálculos básicos 2. en el panecillo. A mí me parece espectacular idea. A mí me parece una idea espectacular. Me gustaría mucho. Sí, acá. ¿Alguien más? Y me acuerdo que mi padre sabía hacer faroles, cometas, incluso el primer emprendimiento que tuve. Esto sí ya les cuento, pero les estoy hablando de finales de los ochentas, chicos. Estoy hablando del año ochenta y cinco, cuando yo tenía, o ochenta y cuatro. Cuando yo tenía diez o once años, sí, porque no entraba todavía yo al colegio. Me acuerdo que mi padre empezó las vacaciones y me dio y puso en mis manos un billete inmenso que me dio mil sucres. O sea, me acuerdo tan claro que ese billete brillaba en mis manos. Decía, ¿cómo puedo tener tanto dinero en mis manos y que mi papá me lo dé? Mil sucres. Me dice, toma mil sucres, quiero que empieces a hacer tu negocio de cometas. Digo, ¿cómo negocio de cometas, papá? Y me dice, sí, vende cometas. Te salen bien las cometas, anda a hacer cometas. Y yo le tomé la palabra. Me fui a recoger sixes, cogí un cango de sixes así, tan grandotes que eran más grandes de mi cara. Fui a comprar hilo, fui a comprar papel, fabriqué mi propio engrudo y me manté la fábrica de cometas. Realmente vendía cometas. Dos años seguidos vendí cometas en el barrio de mis padres, que eran los dos puentes, capaz que algunos de ustedes conocen lo que son los dos puentes en Quito. Y llevaba las cometas al norte, junto al Benalcázar me compraban también las cometas. Y fue mi primer emprendimiento y me encantó la mente. Con María José, con mi hija, posiblemente algunos de ustedes la veían llegar a la facultad. O sea, todos los agostos, rememorando estas épocas, hemos volado cometas desde que ella tiene uso de orazón. O sea, desde que ella puede ponerse en pie, es decir, una cosita así de niña de un año y medio, desde ahí estaba de mis manos volando cometas. O sea, es realmente espectacular eso. Ya. Ya está. Otro día les cuento de mi pareja de colibríes, para poder darle chance a la daya que empiece. Ok, chicos. A ver, antes de empezar, anuncios importantes que estamos haciendo desde la ASO. La primera, no sé si ustedes pudieron ver el segmento que tenemos de Preguntar al Profe. Un segmento en donde participan el Inge Pablo, la Ducarito, la Profe Grace. En el siguiente segmento se van a unir más docentes. Ya hablamos con ellos. Y la temática del segmento es que nosotros lanzamos un tema semanal y ustedes en un formulario mandan las preguntas y los docentes les responden mediante un videíto. Tenemos aquí dos, es abierto, abierto a que si ustedes quieren participar, quieren ser presentadores, como sale Yael, como sale Leonardo, ustedes pueden inscribirme, pueden ser presentadores en el segmento, pueden ser editores de los videos, o pueden ser quienes realicen el planteamiento de los temas. Cualquier idea es bienvenida dentro del segmento. La idea del segmento es que nosotros nos podamos conocer, podamos recibir de parte de los docentes no solamente lo que nos imparten en cada materia, sino también una parte de su experiencia, que es muy importante para nosotros cuando nos vamos a ese plano ya profesional. De hecho, el último tema, el segundo segmento, fue el paso de estudiantes a profesional y ahí los profes nos contaban cómo fueron sus primeras experiencias laborales. Los videos están cargados en la página de la ASO. Si ustedes quieren participar, ya saben, escríbanme, estamos organizando el tercer segmento. Lo otro, una compañera de aquí del grupo también, se unió para hacer el club de cine, club de cine que lo hacemos con el Inge Gem, que por el momento estaba como que en pausa, mientras el profe Gem se aliviaba un poco de su carga y nosotros buscábamos la manera de proyectar. Recuerden, no sé si ustedes pudieron participar del club de cine en la facultad, la temática era que el Inge Gem y otros compañeros que les guste mucho el cine, proponían una película y nos explicaban, nos daban introducción, tal vez de datos importantes, datos chéveres de la película, la veíamos y al final pues la analizábamos entre todos. Bueno, tratamos de hacer lo mismo en el medio virtual y pues nada, ahí el Inge Gem nos colabora y ahí también tenemos que organizar. Si ustedes quieren, pues ya saben unirse. Creo que esto sí les mencioné al inicio. Y lo otro, hemos también organizado el grupo de bailoterapia. también es organizarnos para recibir una clase a la semana o como esté su disposición, su organización de los días y lo dejé también el link en la página de la asociación en el último video. Ustedes se pueden unir, si desean, por el grupo de bailoterapia y organizamos un horario entre todos. En el grupo de bailoterapia también lo que proponemos es realizar actividades pues para que nos estén en Quito. Estaba viendo cómo nos podemos organizar en otras provincias, pero tenemos compañeros de muchas partes. Por el momento lo hacemos con los chicos de Quito. Podemos salir al ciclopaseo, podemos salir a unas caminatas en zonas seguras, manteniendo pues todas las medidas de bioseguridad. Ha sido, ha sido, no sé, tal vez para unos menos, para otros más en distintas maneras. El distanciamiento social nos pega de maneras variadas, ¿no? Así que, bueno, esas son las invitaciones, chicos, y ya saben, si desean participar, ayudarnos, pues de una, me escriben nomás. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de esta semana. Bueno, en realidad es un jueguito rápido. vamos a hacer respecto a lo de las energías renovables, en donde ustedes van a realizar grupos. Por esta tarea vamos a hacer grupos aleatorios. Y lo que se va a hacer en juego es que ustedes tienen que proponer una solución. Recuerden que habíamos hablado que las energías renovables nos presentaban ventajas, pero también habían varias desventajas. recuérdenme cuáles son las desventajas de emplear las energías renovables o cuáles son las desventajas que las tenemos hasta el momento, que se han analizado hasta el momento. Eso lo hablamos en la segunda clase de los PAES, recuerdo. ¿Cuáles son las desventajas de las energías renovables? Alain Tirado. Alain, recuérdanos a todos, por favor, cuáles eran las desventajas de emplear las energías renovables. No sé cómo explicarlo. Como que dependemos del aire, de factores externos como de la naturaleza. ¿Ya? Nada más. Al compañero que le ayude complementando, por favor. Delany. Que todavía no se han estudiado a profundidad y por eso pueden ser muy costosos para implementar. Ok, muy bien. Gracias, Delany. Recuerden que decíamos que las tecnologías que se aplican para los sistemas de energías renovables son tecnologías que no han sido estudiadas o analizadas a profundidad que están en continuo desarrollo y son hasta el momento bastante costosas para emplear las energías renovables como única fuente de energía o que éstas lleguen a sustituir a las energías no renovables. Sindel. También podría ser que es difícil como que predecir a la naturaleza o que también es un tipo de energía que es difícil de almacenar. ¿Podría ser? Muy bien. Gracias, Sindel. Sí, recuerden que las energías renovables cuando hablamos de la energía eólica, geotérmica, nosotros necesitamos ciertos requerimientos como velocidad del aire, que sea una velocidad constante y todas estas características que deben formar parte en el clima son muy variables. Van a variar de una hora a otra hora y mucho más van a variar de un día a un mes a un año. ¿Ok? Esta característica es uno de los principales retos a los que nosotros nos enfrentamos cuando queremos implementar las energías renovables. Daniel Flores. Muy buenas tardes. Es el espacio geográfico en este tiempo porque muchas de las veces se necesita de gran espacio para poder construir estas energías renovables. O sea, y también que no en todos los lugares existen las fuentes necesarias para realizar la energía renovable. Ok. Muchas gracias, Daniel. Sí, verdad hablábamos, recuerdo que esto lo explicamos de mejor manera en la energía geotermal que el calor que nosotros podemos extraer o emplear desde la fuente geotermal no es uniforme en toda la Tierra, sino que van a haber zonas cuando digo tierra digo planeta sino que van a haber zonas en donde estos van a ser o que van a presentar unas características mejores para su utilización. Ok. A ver, otra pregunta, ¿las energías renovables no contaminan para nada? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son aparte de las desventajas que las tomamos? ¿Cuáles son las desventajas ambientales? ¿Cuáles son que las tomamos? Bonnie. Tenía entendido que algunos tipos de energía causaban efectos negativos como la geotérmica que llevaba sales y minerales no deseados tóxicos en la parte de la superficie y o sea aunque sea un nivel de contaminación menor igual no todas las energías son 100% no contaminantes. Muchas gracias Bonnie. Nicolás. Por ejemplo en la sobre todo con la hidroeléctrica la que funciona a través del represamiento de agua sabía que bueno leí que esta acumulación de una gran masa de agua hace que el fondo del lecho empiece a generar nuevas aguas subterráneas por así decirlo y va mermando los alrededores del represamiento esto hace que empiecen a haber una mayor cantidad de deslaves empiece a haber un o sea cambia totalmente el ecosistema debido a ese represamiento y a largo plazo puede causar muchos daños. Gracias Nicolás de hecho estábamos presentando un problema muy parecido aquí en Ecuador y no recuerdo bien el nombre no recuerdo bien lo tengo pendiente para presentar a la siguiente clase Alejandra como un caso específico yo recuerdo que la energía eólica ocupa una gran extensión de tierra por lo cual causa deforestación también en los lugares donde se debe colocar estas torres es donde justo pasan las aves entonces también las matan ese también era uno de los problemas que se buscaba evidenciar en la aplicación de la energía eólica y se se presentaba en un momento que había una cantidad de aves muertas que se chocaban en las hélices y encontraron bastantes aves que eran de la zona que habían tenido pues el choque contra las hélices y pues bueno ahí empezó un poco el tema de los grupos de protección ambiental que son temas que también se deben tomar en cuenta y que en un momento debemos poner en una balanza necesitamos requerimos energía y no van a ser 100% amigables o que no van a afectar al ecosistema pero sí unas van a ser mucho más amigables que otras ok ok entonces les voy a compartir lo que vamos a hacer ahora la explicación la explicación es rápida y lo van a hacer en grupos ok el juego está en la parte de la unidad uno es diseñar un un sistema de si están viendo mi pantalla chicos ok lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener un reto para diseñar un sistema de fuente renovable que les permita solventar la problemática de cada uno de los puntos que nos van a presentar ok como les había dicho dentro de las energías renovables es uno de los principales problemas que no podemos predecir o que el clima es bastante cambiante y que no podemos tener las características para nosotros de emplear y obtener la misma cantidad de energía constantemente sino que dependemos de estos cambios ok por favor cada uno de ustedes ingresa al aula virtual miren que por favor les funciona el link y vamos a ir explicando ok aquí cada uno de estos puntos tenemos 5 puntos que van a ser un reto para ustedes ok vamos a hacer 5 grupos bueno más grupos para que puedan realizarlo y cada uno de estos puntos nos dice cuál es la problemática puntual de esa zona y qué es lo que se necesita realizar ok veamos en esta parte Tucson nos dice que el estándar de energía renovable de Arizona exige que el estado aumente la producción de energía renovable al 15% para el 2025 lo contrataron para ayudar a Tucson a tener una ventaja ok vamos a realizar los grupos van a escoger el reto que van a realizar y en base a lo que ustedes tienen que realizar se van a reunir van a trabajar van a establecer una solución en base a los requerimientos ok aquí hay unos datos importantes ustedes aquí abajo ven que nos dice solar la geotérmica la eólica y la biomasa cuando nosotros vamos en potencia potencial perdón aquí nos da una escala de bajo a alto de la intensidad solar y ustedes ven las zonas en las que esto se puede aplicar es lo que hablábamos no vamos a tener una no vamos a poder aplicar a nivel global en todas las zonas sino que se tienen que hacer unos estudios previos en donde va a ser mucho más aprovechado este tipo de fuente ok lo mismo sucede con la energía eólica nos da la escala nos está dando las zonas y los puntos en donde nosotros podemos o donde puede ser mejor aprovechada la energía eólica ok si se ve el cuadrito que aparece chicos el cuadrito del mapa si ok con geotermal vamos a aplicar lo mismo estas partes les van a servir a ustedes como datos para que puedan cumplir el reto de la mejor manera ok vamos a entrar a un reto de estos podemos poner a aceptar el desafío y aquí les dan los datos que ustedes van a realizar que ustedes van a necesitar aquí también hay una parte importante de videos relacionados videos en donde ustedes pueden acceder oh no vale el video dije no vale el video yo me hice hace ratito me valía el video oh no como no vale me hice que no oh no si valía chicos les sale lo mismo será que el sistema la página web capaz que dice ah están compartiendo la pantalla pues no voy a ser tan tan gil perdón déjame probar a mí el link ya dónde está déjame sistemas de energía renovables y no renovables aquí están haciendo los grupos no dónde está el link está en la unidad 1 en la unidad ah en la unidad 1 sí es verdad diseño sistema de energía renovable bueno exacto vamos a ver si me funciona bien el videito empezar no es cierto potencia about the letter portion outreach yeah everything define no no se está cargando vaya oh no puede ser algo que caducó el link porque yo lo probé en esta semana y funcionaba sí sí porque lo hablamos al inicio de esta semana y pero ajá no no se me carga nada pues ya está sin video ahorita ok bueno voy a volver a compartir ya pueden ver mi pueden ver mi pantallita un carrero con todo lo vamos a revisar pueden ver mi pantallita chicos sí ok aquí nos dice diseña su sistema ya cuando nosotros analizamos las energías renovables hablábamos una vez más de los requerimientos y recuerden que nosotros vamos a ocupar la fuente renovable para transformarla en otro tipo de energía ok cuál es la energía que habíamos hablado que más se utiliza actualmente chicos recuerdan que hablamos de la energía eléctrica ok la energía eléctrica es la que nosotros estamos ocupando mayor parte mayor cantidad de nuestro día ok aquí van ustedes a ir colocando en base a lo que ustedes van a ir analizando de los requerimientos que le piden de su sistema en base a la problemática que les han establecido lo que ya habíamos hablado pueden también ocupar los 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 libros que les mandé a leer los libros que les mandé las lecturas en cada una de esas lecturas había muchos como decir guías de cómo se establecen las fuentes renovables o cómo se pueden ser aprovechadas de mejor manera incluso recuerden que les mandé una lectura que nos decía un estudio para aplicar las energías renovables en una ciudad en la ciudad de Quito era incluso todas esas lecturas pueden servirles a ustedes para resolver este desafío y lo vamos a ir subiendo en otro link para ir colocándole su respectiva solución su respectiva propuesta cuando ustedes ya tengan los requerimientos que ustedes han analizado que debería cumplir para solventar el problema el reto que se les ha dado pues abajo de una pestañita que se aprobar su sistema y cuando yo puse valores al azar ustedes ven que aquí me dice advertencia baja potencia ¿qué es lo que me quiere decir ahí con baja potencia? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo? Karen Karen Ochoa Hola Karen o sea ya cuando dice que no me funcionó mi sistema algo no salió bien o no hice bien no me está rindiendo lo que yo necesitaría ok ¿qué va a pasar aquí? cuando tú tienes baja potencia ¿qué es lo que va a suceder con tu sistema? que no va a funcionar o va a funcionar pero de una manera inadecuada o definitivamente no va a funcionar y voy a salir perdiendo en vez de ganar voy a salir perdiendo ok nosotros vamos el reto les establece que necesita una cierta cantidad de energía o que ustedes van a tener que cubrir ciertos requerimientos que para la zona se necesita tal porcentaje de energía y ustedes tienen que diseñar el sistema para solventar ese problema si a mí me dice baja potencia quiere decir que no estoy tomando en cuenta las variables que forman parte de mi sistema para yo poder solventar este problema aquí nos da dos opciones rediseñamos nuestro sistema o continuamos con la prueba ok rediseñamos nuestro sistema y aquí nos tiene ok tenemos en la parte solar en la parte eólica en la geotermal y en la energía que nos entrega la biomasa ya preguntas hasta ahí chicos sabemos qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer para empezar a organizar los equipos de trabajo ok todo súper entendido entonces hagamos grupos de trabajo por favor no puede ser con los grupos de labo por favor los grupos con el que hicieron los videos esos me dices sí doy ya inger tengo una pregunta yo estaba buscando la forma pero no encontré cómo hacer los grupos manuales en el aula virtual o sea para que cada uno escoja su grupo quieres decir doy ya sí o si no yo asignarles a un grupo a ver si quieres te comparto mi pantalla para verlo porque no no lo encontré estuve buscando para la tarea que les mandé del video que ya lo debieron haber subido y lo encontré voy aquí al PAE de laboratorio aquí veo que elegía renovables en este en este ese era el foro perfecto este es el foro bien entonces vamos a ver activo la edición y aquí tienes agregar las actividades y tienes auto selección de grupo auto selección de grupo nombre pongamos aquí grupos juegos renovables selección a tiempo inscríbete en tu grupo listo bien desde cuándo hasta cuándo les vamos a permitir que se apunten digamos que va a ser el día de hoy no es cierto 23 desde las 7 puede ser no desde las 8 y 55 o sea de 5 minutos que se abra hasta hoy a las 19 30 exagerando 19 30 dice seleccionar el grupo desde que agrupamiento desde el paralelo 1 muy bien número mínimo de miembros por grupo se le podría poner número máximo de miembros por grupo si le dejas en 0 no tiene límite ni el máximo ni el mínimo número máximo de grupos en el que el estudiante puede seleccionar 1 ya entonces que permiso los estudiantes pueden unirse a grupos pueden abandonar los grupos estudiantes pueden crear grupos este no ya no ajustes asignar profesores de permiso de edición a los grupos no rol de supervisor profesor de permiso de edición asignar ah ya perfecto para que una de las personas se haga como líder del grupo no mostrar los profesores asignados ocultar este suspendido tan 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 muestro el mensaje ya disponibilidad de la página del curso modo de grupos visibles esto cuando cumplan las condiciones ya y creo que ya lo tenemos número máximo de miembros número máximo de grupos que el estudiante puede seleccionar ya está con esto ya lo tenemos por un punto regresar al curso y aquí ya se puede inscribir grupo de grupos de renovables bueno todavía no se apunta pero ahí están los 58 y ya se debe se debe ya con esto debe funcionar administrar los grupos todavía no se crea ningún grupo ¿no? crea el grupo automáticamente ah no este es otro este es otro tema cancel entonces ya con esto podrían pensaría yo ya con esto se podrían inscribir en este juego de los grupos de los juegos de los renovables ok chicos a ver les voy a asignar quiénes eran uno dos y tres porque eso no lo teníamos ¿verdad? vamos a ver ¿cuántos grupos se van a hacer Bahía? teníamos ¿cuántos grupos eran chicos? nueve grupos tenemos hasta el momento sí ¿verdad? nueve grupos son número de grupos ¿no es cierto? ya entonces aquí le ponemos el grupo renovables y asterisco y así ya tenemos ya a ver distribución de miembros como los estudiantes y el agrupamiento al azar no asignación ya ignorar nuevo agrupamiento exacto y aquí renovables yo pensaría que con esto ya está listo vista previa ahí lo puse nueve grupos ya listo previa ya ya están creados estos grupos y ahora este lo que nos falta es que a este de aquí le cambiamos los ajustes y le doy los miembros participación aquí sí ya debería estar ¿desfunciona? ah no en un minuto en un minuto debería ok mientras tanto por favor van solo a levantar la manito todos los miembros del grupo de Jean-Pierre Espinosa ok grupo 1 ustedes van a hacer el grupo 1 ok cuando se inscriban cuando ya está habilitado en el aula virtual grupo 1 gracias chicos ya pueden bajar su manito todos los chicos del grupo de Karen Ochoa este es el grupo ya ok ustedes grupo 2 ok grupo 2 gracias chicos pueden bajar sus manitos vamos a ver el siguiente grupo levanten todos la manito del grupo de Henry Henry Flores todos los que son el grupo de Henry están 5 en el grupo de Henry quien falta ahí falta una compañera pero ella trabaja en las noches y mi hijo se le toca trabajar de 8 es Diana sí ya ok ustedes son el grupo 3 ok pueden ya apuntarse en los grupos chicos que ya están ya están listos para que se vayan apuntando y gracias chicos sigan bajando sus manitos quienes son del grupo de Evelyn Coyaguazo yo creo que ustedes son el grupo 4 gracias chicos quiten sus manitos Angélica Santa Cruz están 3 chicos quienes faltan del grupo de Angélica Santa Cruz 3 5 quien falta en el grupo de Angélica Ernesto Palacio no sé si tuvo problemas de conexión o no sé la verdad ustedes son el grupo 4 ¿no? ay perdón el grupo 5 el grupo 5 Angélica de Nayeli García 4 5 4 ¿quiénes? ¿quiénes? sigan inscribiéndose por favor en el aula explicamos una cosa más y empieza su reto un grupo de Esteban Esteban de Nayeli García es del grupo 6 y el grupo de Esteban Guer es del grupo 7 gracias ok chicas gracias el grupo de Alejandra Guayi está Wilmer del grupo ok están 4 ¿qué pasó con los demás? falta Esteban y su márraga es que está con problemas de conexión ya ok sí están desconectándose ya sí sí me dijo Esteban pero están 5 con Esteban ¿qué más falta de su grupo? buenas noches el grupo de Esteban falta también Eric Clark Eric ok y el último grupo Cintia Barragán ok recuerden que solo un grupo era de 7 estudiantes ok el grupo de Cintia Barragán va a ser el grupo 9 y con eso estamos completos ¿verdad? no faltan allí de asignarse número la anterior vez como no teníamos no había necesidad de que asignamos un número pues no lo habíamos puesto todos pudieron ya inscribirse en el aula virtual en sus respectivos grupos no aparece el grupo 7 no aparece no aparece el grupo 7 hija no aparece el grupo 7 eso es súper extraño no sé por qué no aparece el grupo 7 eso lo estoy viendo yo también y digo no hay el grupo 7 bueno ya voy a hacer el grupo 7 ya les creo el grupo 7 claro 1 2 3 4 5 6 8 y 9 cierto crear el grupo pues vamos a ir a la nombre 7 Cristian estás levantando tu manito para preguntar algo o aún no la bajaba vaya ok listo ya debería estar sí ya está el grupo 7 activo ok chicos ya todos inscritos en sus respectivos grupos por favor estamos un montón de pestañas activas ya ok entonces vamos a tenemos 1 2 3 tenemos 5 retos cada representante del grupo vamos a ir leyendo aquí ahora ok y van a ir decidiendo qué reto van a tomar qué reto de los que tenemos aquí van a tomar ok solo los representantes de cada grupo solo uno levanta su manito y dice yo quiero ese reto ok yo quiero ese reto estamos 3 5 y somos 9 solo uno de los retos va a ser para uno solo los demás y dos grupos por reto nada más ok ya leímos el grupo de Tucson el de los ángeles nos dice con casi 4 con casi 4 millones casi 4 millones de residentes y espacio limitado los ángeles ha hecho una cantidad sorprendente con energía renovable los funcionarios de la ciudad le han pedido que los ayude a mantenerse al día con el total estatal del 28% en las vegas popular por sus casinos las 24 horas del día los 7 días de la semana y sus deslumbrantes atracciones pero aislada en el borde del desierto de Mojave las vegas enfrenta algunos desafíos energéticos únicos puede hacer que las vegas de strip sea más verde la ciudad de Boulder está considerando cuidadosamente dónde y cómo se produce su electricidad se le ha pedido que ayude a la ciudad a aumentar la producción local de energía renovable al 25% para el 2020 y OAC no es conocida por su gran cantidad de recursos de energía renovable pero tiene potencial los funcionarios le han pedido que aproveche lo que está disponible y triplique la producción renovable de la ciudad está aquí nuestro nuestro mapita cuando ustedes presenten su desafío lo tienen que sustentar y cómo lo vamos a hacer aquí como les decía tenemos nuestro mapa y en cada una nos está dando en dónde son las zonas que estaría mejor aplicada nuestra energía nuestra fuente renovable ok vamos a utilizar estos mapas para decidir cuando nosotros aceptemos el reto y empezamos a diseñar vamos a ver dependiendo de la zona de la ubicación del mapa de la fuente cuál sería el sistema de energía que nosotros mejor lo podamos diseñar y que podamos aplicar para responder el reto así que aquí ok ok del grupo uno grupo bueno el que desee para que esto sea rápido y que ustedes no que ustedes lo peleen por los por los retos para los ángeles quienes van a aplicar para el reto de los ángeles carvajal para el garcía grupo 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 seis eso es lo que quería que hagan a ver primero carvajal y grupo que grupo eres brian y ahí por ahí escuché grupo dos también ok ellos van a ir a los ángeles para tuxum el grupo cuatro ok para las vegas el grupo cinco que fue lo que escuché primero hace tiempo que no escuchaba eso de pelearse por por un tema las vegas para boulder grupo seis el grupo siete también ok y nos queda OAC para OAC no olviden chicos poner cuál es el jefe de grupo no ahí en lo renovable solo veo que ha puesto el jefe de grupo el número uno no que está ah no antes estaba el en pico pero a ver seleccionarán por favor el ya designen el representante no y donde dice descripción del grupo colocarán la ciudad y el reto que que tomaron por favor si y es Oak Ridge la ciudad es ahí donde está el laboratorio que tenemos convenio de trabajo con la universidad en Oak Ridge ok grupo tres me dijo OAC ¿verdad? sí grupo ocho puedes indicarme el mapa por si a ver puedes escoger cualquiera menos Las Vegas Los Ángeles OAC ok ok chicos grupo uno Las Vegas grupo dos Los Ángeles grupo tres OAC cuatro Tucson grupo cinco Las Vegas grupo seis y siete Boulder grupo ocho OAC y grupo nueve Los Ángeles presentamos en va a ser en un documento escrito van a utilizar una presentación cualquier plataforma que ustedes deseen y vamos a hacer una exposición ok para que ustedes expongan cuáles fueron las razones como analizaron para para establecer esa esa solución a ese reto ok que es lo que vamos a hacer nada de que suben documentos lo único que van a subir es su su presentación puede ser powerpoint puede ser prezi puede ser canva pueden realizar un video pueden hacerlo de la manera en que ustedes deseen pero va a ser el material que ustedes presenten que ustedes utilicen la siguiente clase para 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 exponer cuál ha sido cuál ha sido su solución para su reto ok cuando como hacemos las exposiciones que es lo que analizamos en las exposiciones recuerden que eso lo hablamos la primera vez que yo me presenté hablamos de cómo es su desenvolvimiento todo lo que va a formar parte de la rúbrica cuando ustedes realizan una exposición el tipo de material que el material es interactivo que nos permita ver todos los datos de manera clara está entendido cómo vamos a hacer la tarea alguien está levantando la mano Ángel una pregunta ¿cómo le pusiste al software en español? a mí cuando tú te inicias te sale traducir página pero está mal aprendan inglés tú le sales aquí bueno es en mi navegador ya no se está viendo mi pantalla no no se ve yo solo le doy clic derecho y me da la opción de traducir español ¿se está viendo? sí ahí sí ok pero no lo hagan aprendamos inglés es mejor que ustedes se pongan a leer a conciencia todas las palabras que ustedes puedan identificar y las que no pues ok las voy a traducir y así pues fomentamos muchísimo nuestra lectura en otro idioma chicos de entendido vamos a hacer exposición una pregunta ¿dónde están los retos? ¿por qué no me aparecen en la plataforma? está en la unidad 1 no está en la parte del PAE está en la unidad 1 y ahí dice juego energías renovables el link y tú sales y ahí te dice comenzar y ahí está tu mapa y pues escoges la zona que que cada grupo ya escogió ¿no? ok ok creo que tenemos todo quería preguntarle a Linge cuál va a ser y cuáles son la programación para esta semana para que la siguiente semana establezcamos después de las exposiciones la actividad que vamos a realizar siguiendo pues con los temas que ustedes están aprendiendo en clase básicamente esta semana queríamos empezar y hacer cálculos de entalpía con el CP y el uso de R pero no nos entretuvimos muchísimo en los reclamos de las pruebas y todo ese tema pero esta semana empezamos el día que tenemos martes clase la primera entonces ahí empezaremos a hacer cálculos del CP ya ok o sea cálculos de delta H con el CP o sea tú sabes de que para calcular delta H hay como cuatro caminos y empezamos con lo que es las integrales del CP ya ok ok entonces también con el siguiente tema iremos iremos planteando alguna actividad que se pueda realizar en casa para que ustedes puedan experimentar estaba viendo hacer los calorímetros en casa está una interesante actividad Henry Flores buenas noches lo del de eso de la ciudad es para la siguiente semana ¿no? el viernes hay que subir a la plataforma o solo nos presentamos la siguiente clase van a subir el material que ustedes van a ocupar para presentar ese día ya chicos todo completo entendimos ok vamos a ocupar la información que nos entrega también ahí en el mapa en las zonas que son aplicables las diferentes fuentes de energía tienen las fuentes bibliográficas que yo les envié al inicio también va a ser un aporte bastante importante para que ustedes se puedan guiar hay mucha información son libros que están que han analizado todas las aplicaciones de fuentes de energías renovables y que les va a permitir desarrollar su reto si no tenemos más preguntas si no tenemos nada más pendiente si tienen algún problema con el deber que debían enviar todo está claro qué lindo curso maravilla yo soy ok ok chicos entonces si todo está claro nos vemos la siguiente semana conmigo para hacer las exposiciones no nadie me ha preguntado tiempo máximo para las exposiciones tiempo máximo para las exposiciones Nicole hola hola Daya disculpa si tenemos dudas te podemos molestar en el telegram uy no 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 terrible sí claro no no hay problema recuerden que yo estoy yo les respondo no hay problema cuando son dudas de que ustedes me demuestran que están analizando que están que están desarrollando su trabajo pero hay cosas que yo no les respondo porque es es darles resolviendo el reto ok entonces cuando son cosas que ustedes me están preguntando que tengo esta duda porque estuve realizando esto estuve realizando lo otro ok yo lo resuelvo yo lo contesto con todo el gusto cinco minutos para las exposiciones recuerden que todos deben participar en las exposiciones cinco minutos para que ustedes presenten todo su contenido recuerden que en la exposición yo no les voy a detener no les voy a decir se acabó el tiempo ustedes pueden seguir hablando pero recuerden que en la rúbrica consta que ustedes cumplan el tiempo de cinco minutos ok muy bien listo chicos entonces creo que y hacer la llamada con nuestro grupo o vale podemos salirnos y hacer llamada por ti con nuestro grupo gracias ya se acabó ya se acabó que tengan buena noche que tengan un buen fin de semana recuerden lo que les comenté de la ASO una C podemos hacer cosas súper chéveres para que ustedes también desarrollen otras habilidades buenas noches con todos gracias hasta luego gracias gracias buena noche chicos disfruten viernes chao 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 chao